Luego de varios años como enfermera auxiliar del Hospital Emiro Quintero Cañizares, perteneciendo a la planta de la Empresa Social del Estado, fue liquidada, según ella, de una manera arbitraria, por lo que inició una acción popular en busca de reintegro. Yo opté por colocar un abogado, el cual me escuchó, le dije no, me dijo ninguno de los que yo le decía, que no porque era amigo del gerente, que no porque era amigo del jurídico, que ninguno. Él me dijo que no había ningún problema, que él sí me recibía la demanda, que no me podían tocar. Yo tengo mi hijo que es abogado, mi primo, también tengo un primo juez, me dijo no te pueden tocar, pero sin embargo llevaba la batalla y así fue. La presidenta del sindicato no me apoyó en nada, en absoluto, todo lo contrario, gané en primera instancia la demanda a estar dentro del sindicato por fuero sindical, ella la apeló, nos fuimos a segunda instancia, también la gané, el hospital, la primera audiencia fue el 7 de marzo, a las 9 de la mañana, la gané, el jurídico de la institución, Lumar Sierra Rochel, apeló, yo quería demostrarle que sí podía estar, eso se fue a la sala de tribunal de Cúcuta donde fue que gané. Luego de este largo proceso fue reintegrada sus labores, según lo dispuso un juez de la república. Se hizo justicia, que era lo que yo quería demostrarles, que sí se podía y que se iban primero ellos que yo, y aquí estoy en servicio de todo el pueblo cañero. Una situación similar están viviendo otros trabajadores que están a la espera de decisiones judiciales en busca del reestablecimiento de sus derechos laborales.